Tiene que ver con la de Shakira Piqué, que involucra también a Bizarra. Ah, se abre el debate. ¿Lo viste el tema? ¿Lo escuchaste? Lo vi a la madrugada, leí sobre el tema y tengo muchísima opinión para... Escuchamos un poquito y ahora lo debatimos. Mirá, escuchá. Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te daba este campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te quedaron y por eso estás con una igualidad que tú. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Párrafo aparte para Bizarra, 24 años, todos quieren hacer sesiones con él, la rompe todo. El tipo tiene una lógica tan chico que una lógica del cameo, de Hitler que viene, ¿no? De aparecer solo, viste, en algún destello, marcar su firma, su estilo, nada más. Y lo que me causa gracia, muchos decían, ¿no? Él está el psicólogo del dibu y Bizarra, ¿eh? Que te hace casi como un psicólogo, ¿no? Para decantar cosas que pasan en este caso la separación entre Shakira y Piqué. Delfina Galarza está con nosotros, ella tiene toda la data. Dale, después opinamos nosotros, yo quiero tu opinión, yo tengo la mía, ¿eh? Esta mesa se va a poner picante sobre el tema de la loba. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están, Delfito? ¿Cómo están? Bueno, la realidad es que el tema de Shakira no para de darnos material y instauró un gran debate donde hubo muchas reacciones a favor y en contra, ¿no? Por supuesto, de este tema lanzado bastante polémico y muy directo con críticas hacia Gerard Piqué y también hacia su actual novia con quien, bueno, eventualmente habrían tenido, digamos, bueno, una infidelidad. Estamos hablando de Clara Chía Martí, una joven de 22 años que trabaja con Gerard Piqué. ¿22 años tiene Clara Chía? Sí, acaba de cumplir 23 años, es muy joven. ¿Y Piqué con las reacciones? Piqué tiene 10 años menos que Shakira, creo que tiene entre 35 y 36 y Shakira 45. O sea, le lleva bastantes años a Clara. ¿Y Shakira tiene 45? Exactamente, sí. Digamos que Clara está, bueno, Piqué está en la mitad de las dos, ¿verdad? En cuestión de edad. Pero bueno. Aún así, Shakira es el Rolex y Clara es el K. Exactamente. Y además, Shakira también... Ya empezó, te tiro la opinión. Una verdadera locura. Porque, primero, y te voy a tirar dos o tres, vos no podés autodenominarte la Loba y la Otis no sé qué, o la Ferrari. Está mal, entonces... ¿Vas a decir que está mal? Pero es que está mal, no es que yo lo digo. Porque es como si yo digo de mí mismo algo y... Bueno, pero tiene buena autoestima. Tiene buena autoestima. No, pero está mal, no tiene buen gusto. Ella es una gran artista y todos le cayeron porque al haber hecho esto en caliente, habla del rasgo del despecho, lo deja de manifiesto. Igual te hago la pregunta, ¿lo hizo en caliente, de verdad? Yo creo que sí. Ahí tengo algunas... Yo creo que sí. O esto estaba ya todo meditado, se sabía... Desde el punto de vista comercial es un exitazo. Hay dos niveles. Pero esta polémica que generó también levanta que uno la escuche más, más reproducciones, se ponen de más facturación. Digo, no sé si fue tan en caliente. Está bien, pero hasta qué punto vos exponés tu propio pensamiento sobre la vida. ¿Por qué ella le hizo lo mismo a Piqué con de la Rúa? Bueno, a ver... ¿Está confirmado eso? ¿Está chequeado? No, no está confirmado al 100%. Son, digamos, son trascendidos, ¿verdad? Porque ella conoció a Piqué cuando estaba de novia con Antonito, ¿no? Claro, pero... Y ahí hay suspicacias, pero no está confirmado. No está confirmado porque en realidad se desconoce con exactitud la fecha de separación de Antonio de la Rúa con Shakira. Entonces... ¿Podemos...? Pará, el estudio está todo mirando interesante este debate. Pará, arranquemos por acá. Sí. ¿Es posible hacer un tema musical en el que uno considera al otro, sobre todo si el otro es el padre de tus dos hijos, de una manera peyorativa? Es decir, ¿es válido? ¿Es válido cualquier cosa? A ver, Hugo, yo creo que no es válido cualquier cosa y no es un salve ese quien pueda. Ahora, la cuestión del despecho, que es lo que generó mucho debate. Bueno, la realidad es que muchos temas y grandes temas de la historia se han hecho desde el desamor y desde el despecho. Quizá acá lo que se critica son, bueno, las críticas tan directas, ¿no? Ahora, volviendo al tema de si fue premeditado o no, aún yo coincido con vos en que creo que esto está más premeditado de lo que se cree y no es una Shakira tan catártica o, digamos, encaliente como inclusive ella misma dijo que esto fue un desahogo. ¿Por qué? Porque este tema ella lo lanza cuando ella ya tiene resuelta la cuestión de bienes con Piqué y también la cuestión de la tenencia de los hijos. Recordemos que ella ya había lanzado monotonía y te felicito, que son dos temas que también fueron en medio de la separación y había alusiones pero bastante indirectas hacia Piqué. Ahora, viene, contó el batallón de críticas una vez que tiene cerrada la cuestión judicial. ¿Podemos decir que esto la puede llegar a complicar a Shakira? Dudo, porque si bien son muy directas, la realidad es que ella no da nombre y apellido. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser que estuvo bastante premeditado. Permíteme, yo creo que no pasa por una cuestión más formal. A mí, digamos, lo que extraña, yo escuché canales internacionales porque fue a la madrugada del mismo día 50 millones de visitas. Exactamente. No hay, creo que no hay en la historia reciente un fenómeno sonido. No, no, no. No hay en la historia reciente. Porque ya superó los 100 millones de reproducciones en YouTube. Por eso. El fenómeno mediático multiplicador. Y número uno en Spotify a nivel mundial. Exactamente. Absolutamente. Esto está descartado, un éxito, un golazo de media cancha, maradoniano, de Messi, lo que quiera. Sí. Eso es uno. Saquemos el otro aspecto, que es el aspecto de Shakira como artista. Todos la valoran. Vos sabés que pude conocer Barranquilla y estar en los lugares donde ella se formó. Un artista de muy buen nivel. Entonces, ahí está la pregunta. Bueno, ahí. ¿Por qué cae en su nivel? Exacto. ¿Y hasta qué punto es válido? Digamos, igual ella puede hacer lo que quiera. Claro, esta sería una crítica más. Pero nos permite hacer el análisis. Esta sería una crítica más hacia lo musical, ¿verdad? Claro. De Shakira. Bueno, esa es otra de las críticas que también justamente recibió Shakira. Porque por un lado se instauró el debate, bueno, si está bien utilizar o no el despecho y un despecho tan crudo. Ahora, otra de las críticas es justamente eso musical. ¿Por qué? Porque Shakira a lo largo de su historia, y vayamos un poco más a sus primeros discos. Por ejemplo, en 1998, cuando ella saca ¿Dónde están los ladrones? Discaso. Para mí, el mejor disco es Shakira. Completamente abuso. De acuerdo. Ella saca un vivo también, donde se la puede ver en grandes temas que, digamos, la catapultaron, porque esa es la realidad. Y la gran mayoría de esos temas son desde el desamor y desde el despecho. Completamente. Ahora, ella utiliza, digamos, otro tipo de composición y son mucho más, por así decirlo, indirectas. Entonces, yendo a lo musical, sí, la realidad es que llama la atención y muchos extrañan. Pero además, está llena de contradicciones, porque apareció la foto de ella haciendo la publicidad del Twingo. Bueno. Es decir, cuando se inicia su carrera, entonces... Eso, pará, pará, quiero hablar de esto, porque Piqué... También reaccionó. Ni lerdo, ni perezoso reaccionó, ya cerró. Un acuerdo con Casio. Buenísimo. Lo vimos llegando en un Twingo, o sea, impresionante. Está buenísimo lo que hizo Piqué. Exactamente. Después desmintieron lo del acuerdo, pero la realidad es que igual Piqué se mostró, dijo... Se mostró con el Casio. Exacto. Ahí con el Kun Agüero, Ibai, en la presentación del Kings League, mostró un Casio, dijo, tenemos un acuerdo. Después, tal vez el acuerdo no es tal, pero él salió primero a decir eso. Tenemos de hecho el videito, mirá. Dale. Relojes. ¡Ah! Y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Esta es vacilán. ¡Avocada! Oye, esto es cachondeo, ¿no? Esto es broma. Esto es cachondeo. No, no, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai. ¿Para mí? ¿Cómo? Para ti, porque tenemos para todos. El de Spursito. Ah, el de Spursito, no. El de Spursito ya lo lleva. Ah, ya lo lleva. Oye, 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 no te lo. No, ya no hay. Pues ya se han desaparecido. Este reloj es para toda la vida, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Es un reloj de puta madre, ¿eh? Bueno, vamos a aprovecharlo, ¿eh? Con Ibai, ¿no? Con Ibai Llanos y el Kun Agüero. Ahí vemos un piqué que intenta bajarle el precio, ¿no? Con una cuestión, con una humorada y también con un pase de factura hacia Shakira, donde, bueno, justamente ella habló de que ella era un Rolex y no era un Casio. Y él se muestra con un Casio. ¿Entendés? Y ahí es donde, digo, me parece que atenta. Por eso decimos que hay una cosa de caliente. Porque si ella piensa bien, le falta vuelo a eso. O sea, caen ciertos rasgos, lugares comunes, no típicos de las letras de ella, que es compositora. Sí, desde lo musical. Y de cierta vulgaridad. Bueno, a ver, sí, son chicanas muy directas, por así decirlo. Sí, pero digo, entendés de nuevo, ¿no? Nadie se hace, ninguno que sea un poquito inteligente y nadie duda de la capacidad de Shakira, por eso Shakira. Habla de sí mismo como ella habla. Sí. Entonces ahí se nota, por eso, a mí me gustó lo que dijo Jaime Veile, que es interesante. A veces, para que el arte sea arte, obviamente sale de las entrañas, pero tiene que pasar el tiempo, para que no muestre, digamos, aquellas cosas que hay que evitar. Exactamente, quise digerir un poco esto y es verdad, y no hacer tal catarsis, que de hecho Shakira también posteó y habló directamente de esto como una catarsis y un desahogo y le habló a las mujeres, ¿no? Como diciendo que este era un mensaje para ellas. ¿Por qué también el tema de las mujeres y se instaura en el debate? Porque en la canción ella dice, las mujeres ya no lloran, ahora facturan. Te diría que ese es uno de los conceptos más interesantes que podríamos tomar de este tema. Polémico, polémico. Polémico también. Porque es como una cosa también, es medio machículo para mi concepto. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, Guaqui, a ver. Digamos, ¿y por qué? A ver, la idea cuál es, que los hombres no lloran, de ahí viene. No, no creo que sea excluyente, sino creo que habló más bien de que hoy en día las mujeres se están en el ruedo. No, al contrario, yo creo que es más, se espera que las mujeres lloran, pero ¿sabes qué? Ya no lloramos, me parece que va por ahí. Y pero, ¿ves? La idea de que se espere que las mujeres lloren es como algo... Sí, pero es una realidad, hay mucho de esperar que una mujer llore. Pero no sé si está siendo excluyente de que el hombre no puede llorar, al contrario. No, no creo que sea excluyente. No, no, no. A ver, creo que ese fue el concepto que hace que muchas mujeres la apoyen a Shakira, ¿no? En esta canción que, bien concuerdo con vos, es bastante directa y tiene algunas chicanas que, conociéndola a Shakira, podría haber evitado. Ahora no sabemos bien los motivos por qué no lo evitó, eso es cierto. Pero la realidad es que generó todo tipo de reacciones y estos debates. Y además también, además de estos debates, también se instauró la idea de, bueno, si fue un plagio, ¿no? Porque apenas conocido el tema, una cantante venezolana, Biela, dio a conocer su tema, Solo Tú, que es una... La melodía, digamos, del estrillo es bastante similar. También, bueno, eso también se sumó al, digamos, al debate, a las repercusiones. Pero lo más contundente fueron las reacciones, ¿verdad? De Piqué y también de su actual pareja, Clara Zia Martí, que apenas se dio a conocer el tema, subió en su cuenta de Instagram un emoji bostezando, como diciendo, esto me aburre, esto es más de lo mismo. Rápidamente lo borró, ¿no? Se arrepintió. Se arrepintió y, de hecho, desde su círculo más cercano, lo que dicen es que ya no la estaría pasando bien. Y que inclusive fue apartada de, o que por lo menos no va a ir en estos días a la productora de Piqué. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto, hay guardias de paparazzis que la están esperando, se ve que no la está pasando bien. Distinto es la situación de Piqué, que parece ser, digamos, chistes, intentar bajarle el precio, ¿no? Bajarle el precio, ¿no? Correcto. También se mostró en las últimas horas en un Twingo. Llegó en un Twingo, ¿no? Llegó en un Twingo en alusión justamente a esto de, bueno, que ya quitas una Ferrari. Y, bueno, se mostró en un Twingo, siguen dando que hablar. Igual es muy divertido, todo lo que pasó, digo, más es obvio. Es divertido, por supuesto. Yo creo que al final los dos le están sacando rédito. Ahí está la imagen, ¿eh? Piqué llegando, ¿cuándo pensaste que ibas a ver esto, no? Piqué llegando en un Twingo. Pero los dos le están sacando rédito, me parece. Al final facturan los dos. Eso te iba a decir. Al final me parece que facturan los dos. Sí, me parece interesante el debate que se generó. Y, por supuesto, también siendo lo musical, sí, también generó muchas críticas. Y están quienes están esperando otra Shakira, una Shakira más rockera y que pueda hacer del desamor grandes temas como... Aguanta, Shakira. Yo te he dicho Shakira, chicos. Bueno, tenemos mucho más de fin. Hablamos con Néstor Grindetti. Está comunicado, ¿eh? Y queremos, bueno, entrevistar...